Hola, bienvenidos al primer tutorial de impresiones gráficas. Hoy vamos a explicar cómo armar un archivo de impresión para tarjetas personales offset. En este archivo vamos a tratar de armar tarjetas que van a tener un troquel y el mismo archivo puede aplicar para el armado de tarjetas sin troquel o con bordes rectos. Lo primero que vamos a hacer es tratar de trabajar con Corel o Illustrator. Bueno, lo primero que hacemos es generar un archivo nuevo. Verificamos que el documento tenga el modo de color CMK que es con el que vamos a imprimir en offset o en digital. Y en la parte de documento, se trata del documento, nos vamos al artboard y seteamos la medida de la tarjeta que en este caso vamos a trabajar con la medida de 8,5 x 5 cm. El archivo ya está plantado y lo que tenemos que tratar de hacer ahora es, de la forma más prolija, tratar de presentar el archivo antes de agregarle el contenido. Entonces con la regla marcamos primero las medidas y si ya tenemos plantado el archivo, lo que vamos a hacer es generar líneas de guía para poder realizar el armado interior del archivo. Lo que siempre recomendamos cuando hacemos tarjetas, folletos o cualquier tipo de archivo es trabajar con una demasía interior de por lo menos de 4 a 5 mm. En este caso voy a tomar 4 mm, si hacen 5 mm también está bien, mejor aún. Planteando los 4 mm interiores tenemos la primer caja, que es esta que queda aquí. Esta primer caja es donde vamos a colocar todo lo que son elementos de texto, elementos como logos o fotos o cosas que no queremos que vayan al corte o que se corten o que se pierdan. Una vez plantado las líneas interiores de la caja, también podemos plantar las exteriores, que es por donde va a estar el cortante o por donde va a cortar. Y a su vez generamos una línea de demasía exterior, que es por donde va a pasar la demasía de la tarjeta. Que es lo que recomendamos siempre para los cortantes que van con troquel o cuando hacemos también con tarjetas con bordes rectos. Esta demasía exterior también es muy importante que esté, ya que los troqueles por lo general cuando cortan la tarjeta siempre suelen moverse de 1 a 2 mm. Y trabajar sin la demasía exterior es trabajar muy al límite. Entonces una vez que tenemos planteado el archivo, que ya estaría casi preparado, podemos hacer el archivo de varias formas. En este caso lo que voy a hacer primero es plantear por donde va a estar el troquel para saber, para que la imprenta cuando mandamos el archivo sepa que este tipo de tarjeta va con troquel y lo aclaramos en otro layer. En este caso es importante nombrarlos layer para que esté lo más prolijo posible. Y aclaramos que en este layer va a haber un cortante y que este layer no imprime. Generamos el cortante. Y ya tenemos una guía de cortante plantada en el archivo. Recomiendo ponerle un color cyan al borde. Y eso es lo que tenemos en el layer que dice cortante. Este layer no va a imprimir, sino que es una guía para que lo sepa el taller de preimpresión, para que sepa el diseñador o el armador que es una tarjeta que va con un corte. Entonces, en el primer layer que es el que tenemos acá. Ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar y plantar los datos. Yo aquí ya tengo algunos elementos para trabajar. Por ejemplo, supongamos que quiero que mi tarjeta tenga un fondo negro. Entonces, ¿qué hago? El fondo negro supuestamente, si la tarjeta termina en 8,5 x 5, supuestamente el fondo debería llegar hasta acá. Pero, como nosotros necesitamos la demasía, lo que tenemos que hacer es llevarlo hasta los límites de la demasía a utilizar. Entonces, si el cortante es de 8,5 x 5, la demasía por lo menos tiene que tener 9,5 x 6. En este caso voy a utilizar un color negro de fondo, para también aparte explicar algo sobre los fondos y composiciones entre RGB y CMYK. Por lo general, cuando se usa Photoshop o Illustrator o Corel, uno va a la paleta general, dice quiero el color más negro que haya, toco el más oscuro, que en este caso podría llegar a ser este, acepto y genero un negro de 4 colores. Bueno, estos negros de 4 colores, la verdad que no son ideales, sinceramente no aplican bien sobre la impresión y no recomendamos utilizar 4 colores para generar un negro tan oscuro. También podríamos generar un negro al 100% de los 4 colores, con lo cual aún sería peor para trabajar, ya que generaría un empaste bastante importante porque la saturación de tintas no quedaría bien en papeles con los que trabajamos. Entonces, si queremos un fondo negro o un fondo oscuro, 0 de cian, 0 de magenta, 0 de amarillo y 100 de negro. Si bien en pantalla se puede ver un poco ratonado el color, no hay que preocuparse porque las tintas realmente son cubritivas y el color no va a quedar ratonado. Entonces, plantamos el logo, plantamos los textos, y tenemos la composición de la tarjeta a imprimir.